Y llegó el momento de los saludos de Tatín, Tatín, ¿estamos ready? Estamos ready, cuando usted me diga arrancamos. Tiempo ya. Ya, y ahí está Enity, Jocelyn, celebrando su primer nieto. Kiarel Álamo, María Aníbal, Kiaramar, Álamo, Andrés Reina, Mildalia Santana, Carambó, Nena de Loíza, Yadluis y Yaddelic de Juanita, Pedro González que cumplió 85 años, Mateo de Arecibo, Mateo Cirino de Junco, cambia a papá. Cuando tú quieras, olvídate. Sebastián. Sebastián Díaz Bernal que cumple un añito, Pastorezo y Carolina, Tony Marta, Yanixa de Guayanilla que cumplió años, Zoraida Cruz Santana cumple años de Humacao. Ahí está, mira, Tatín, yo voy a una pausa, pero vengo en breve. Hoy viene el turistólogo y vamos a conocer de todas las bellezas que tiene Ciales. Está con nosotros por aquí, mira, el alcalde, alcalde, bienvenido. Eso viene ya mismo, quédate ahí, está en Puerto Rico, ganas. Turistólogo, viene ya mismo, vamos allá. Quédate ahí, vamos a conocer Ciales, Ciales. Ciales, Ciales.